Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Bienvenidos de nuevo aquí en la Casa Parroquial. Estamos hablando hoy del título de San José en la Letenía de San José, Esposo de la Madre de Dios. Muy interesante. Estamos pensando en San José como el Esposo de María, pues, pero también para pensar en Teotokos, la palabra de griego de Madre de Dios. Entonces, María era más que solamente una mujer, era la Madre de Dios. Entonces, San José, con razón, era su esposo y él protegió y ayudó a ella en Nazaret, en Belén, en Egipto, y luego en Nazaret. Algo muy interesante. Pues, pedimos a él por todos los matrimonios, los que están preparando para el matrimonio, los matrimonios que ya están en camino, los que tienen problemas, que por la intercesión de San José, puede ayudar a todos, posiblemente ustedes viendo en sus matrimonios o los que los matrimonios han terminado. Queridos de guardia, ustedes Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Queridos de guardia.